Mucho mérito lo que está haciendo Ibarri, ¿eh? O sea, está pasando un infierno particular y además en el peor terreno posible. Toda la noche con cagaleras, infección en el estómago y aquí está, aguantando, tanto en la parte física, que no tiene nada en el estómago, como las patas, que evidentemente no han podido recuperar nada al no tener comida, como sobre todo la parte anímica. Esta es la parte en la que voy a intentar ayudarle un poco, pero cuando te sabes jodido, cuando sabes que estás hecho una mierda y además en una etapa, flipa, ¿eh? Las peores condiciones posibles. Sube y baja todo el rato, terreno muy técnico, mucho, mucho banco de arena, mucho desnivel después de la etapa de ayer, que era la más larga. Ayer la más larga, hoy la más dura y vamos a ver cómo hacemos para que en ocho o nueve horas podamos llevar a Ibarri hasta el campamento vivo y recuperarle para mañana. Música Música ¡Gracias! 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 Aquí San Juan Trail Runner Aquí es donde empieza el Mambo Hoy varios kilómetros Con estos bancos de arena Típicos de la Titan Pero aquí no te los esferas tanto Y... Todo Dios andando por aquí atrás Con una pelotera guapa La intención es Que no nos pillen Antes de llegar a las subidas Porque si no ahí va a haber un tapón Como el de ayer que vamos a perder media hora Así que... Dale al tren San Juan ¡Gracias! 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 Hoy lo último que toca pensar es que estás jodido Y toca ir dándole Hasta que convenzas al cuerpo De que da igual Que mejor que se ponga bien porque tú no vas a parar Ahí estamos ¿Vale? Eso es lo que voy a intentar, bro Venga, va Nervio cero, va Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Barry ha tenido además la mala suerte Que la intoxicación estomacal Le ha pillado en el día donde hay más cosas como esta Mira, mira Flipa Vale, 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 tranqui Dapeu, dapeu A poco a poco y recupan Vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Ahora ya... Como mínimo ya habla porque... Los primeros 20 kilómetros me preocupa mucho Porque así como es él y como soy yo Íbamos callados Y ahí digo, ostia Hoy no le salvamos Así que... Kilómetro 25 Y... Ahora beber un poco de Coca-Cola Que quizá en el día a día No es algo muy bueno de hacer Pero cuando estás en carrera Y tienes la comida que te has sentado mal Y estás con cabaleras Funciona de puta madre Es que... ¡Barrín! No es increíble Pero tienes el privilegio de ser parte de este En este caso De la ayuda de la ciudad Debería darles a ver Si... O incluso de los turistas que van a llegar a este punto ¿Sí? Bueno, déjame decirlo Este es mi tercer año En cubrir el Abster Cape Epic Y probablemente ve más de la caja de la caja Que mi onion clave ¡Qué duro! ¿No le pareció duro, hombre? Qué bestia ¿Estás bien? Ajojo, ajojo, deja fezar Para, para, para Ahora frena Mira todo Ahora, a poco a poco Vigila, tío, prudencia Ahora, eh? O sea, ahora te puedes matar Ahora, 51, tío A poco a poco y calma Importante que ahora que vas jodido Metas todos los sentidos En cada kilómetro que haces Como si estuvieras pegando el polvo de tu vida Pero concentrado en todo, no caerse, no resbalarse, no dejarse ir, que ya has visto la hostia. Esto es porque el cuerpo está que ya no sabe para dónde tirar, entonces aquí concentración máxima. Lo jodido de hoy es que, aparte de haberle pillado un día de mierda con el estómago, fiebre, no dormir, cagaderas... Hostia, además la etapa de hoy es muy... ¡Tira, tira, tira, no te pares tú! Es muy hija de puta, muy hija de puta. Haceros la idea que hay días que llegamos al kilómetro 70 con dos horas y media y hoy llevamos 67 kilómetros en 5 horas. Si fuera poco, el único llano del día son rectas con bancos de arena y viento en contra. Así que barri aquí a rueda, pegadito, pegadito. Pégate todo lo que puedas. ¡Vamos! 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 Finanz기를! ¡Vamos! ¡Y subimos! ¡Vamos! 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 ¡Aご єyn! ¡Sé! ¡Por battle gotta be! a beber, ahora tal, ahora no sé qué, se ha pegado un hostio, que, pero bueno, realmente flipa con lo que ha conseguido hoy Barry, os juro que tengo los pezones de punta que me alegro por él familia de Barry, a Ramonet Mar, a Tere Alba, no pativo, no sufráis, no sufráis que está bien, está bien, ahora simplemente pues van a mirarle, a ver si le pueden meter un poco de suero porque no le entraba la comida pero os juro que le voy a cuidar que está bien, que está muy entero de cabeza, y que esto simplemente lo hacen por precaución, pero este tío, sí que es un puto jabalí y hoy me ha hecho muy muy, muy, muy feliz tres etapas más, y si no pasa nada la cave será nuestra, bye